Fue por Mau, todo fue por Mau Fue por Mau, fue culpa del Mau Fue por Mau, todo fue por Mau Fue por Mau, fue culpa del Mau ¡Eso! ¡Espero Macri! El agujero fiscal es cada vez más hondo Se vienen los vencimientos a donde me escondo Parece que la sala sale está funcionando La inflación hoy me devora Vivo con calculadora Y encima se escapa el dólar ¡A la concha de la lora! Los aumentos a la gente le rompen las bolas Y la cola y la cola Tus amigos empresarios ellos lo disfrutan No la ponen, no la traen, ¡ay qué hijo de puta! Hoy la cámpora me impone sus ideas de izquierda El salario está trazado mal A contramano del mundo nos vamos a la mierda Fondo Monetario Internacional Estos funcionarios todo lo hacen mal Ya la oposición en el Congreso no la fumo Me dejaron el bolonqui y ahora venden humo Me dejaron el bolonqui y ahora venden humo Fondo Monetario Internacional Somos muy otarios, la pifiamos mal Fondo Monetario Internacional Estos funcionarios todo lo hacen mal Fondo Monetario Internacional Macri, que te parió Dejaste el tendal Vos sabés que sí, vos sabés que sí Esa es la verdad de la milanesa